Con la llegada inminente de la temporada vacacional de Semana Santa, las expectativas de crecimiento turístico en la zona sur de Quintana Roo son altas, con proyecciones que sugieren un incremento del 20% en comparación con el año anterior. Así lo señaló Luis González Flores, director de Turismo Municipal de Otompe Blanco. Dijo que la zona sur se prepara para recibir un total de 65 cruceros tan solo en el mes de marzo, lo que anticipa una significativa derrame económica millonaria. Para potenciar esta tendencia positiva, se han implementado diversas estrategias de promoción turística, entre las que destaca el uso del mail marketing, así como la participación en festivales y ferias turísticas internacionales, donde se ha logrado una efectiva difusión de los atractivos de la zona. Además, se ha llevado a cabo una importante capacitación dirigida a los prestadores de servicios turísticos en localidades como Shulha, con el objetivo de elevar la calidad de atención al visitante. Esta iniciativa se planea extender a otras comunidades turísticas de la zona sur, especialmente en la ribera del río hondo. Vamos a tener unas metas rebasadas al año pasado. Estamos apuntando a un 15-20% más de ocupación hotelera, más de afluencia turística. Estamos hablando de que vamos a recibir 65 cruceros en marzo. Esto apunta a una buena derrama económica y aunado a eso, la dirección de turismo se está preparando en el tema de promoción turística, obviamente. Vamos a seguir haciendo nuestro mail marketing como lo hemos hecho desde el primer inicio de la administración. El tema de los tianguis turísticos, festivales turísticos donde hemos asistido, es donde hemos aprovechado para justamente posicionar los destinos que tenemos. Y el hecho de que hoy fuimos a dar una capacitación a la comunidad de Shulha es justamente por estar preparados para Semana Santa y porque la atención a clientes es primordial. La zona sur de Quintana Roo se distingue por ofrecer un tipo de turismo diferente al de la zona norte, contrastándose en actividades de aventura, contacto con la naturaleza y la búsqueda de tranquilidad. Con estas iniciativas y el atractivo natural de la zona sur de Quintana Roo se espera una exitosa temporada vacacional de Semana Santa que contribuirá al impulso económico y el desarrollo turístico sustentable. Para Notivision Cesar Castilla. Gracias. 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 Gracias.